El otro día me llegó un correo y al abrirlo vi que era del juego The Ad Frontier, aquel juego de 2012-2014 con una visión isométrica que prácticamente cualquier computadora podía correrlo porque era un juego de navegador. Bien, ese juego. Así que decidí resolver una pregunta que tenía hace mucho tiempo y es que si el juego sigue siendo jugable o al menos si es más jugable de lo que era en aquel momento. Y para poder responder esta pregunta obviamente tuve que empezar desde un principio, así que veamos cómo empezó The Ad Frontier. En 2007 el juego empieza a ser desarrollado por el creador Nail Shades o Admin Pound o Admin PWN como lo conoce más la comunidad de The Ad Frontier, pero a partir de ahora vamos a decirle Admin. El juego estaba en una versión 2D, en 2008 es lanzado y en 2010 se transforma o lo transforman en una versión 3D que es mucho más jugable y atrae muchísimos más jugadores. Era un juego como digo de navegador que además tenía unos gráficos decentes, tenía un cambio por ejemplo climático, había áreas distintas, había varios refugios, muchos tipos de armas y demás. ¿Por qué había muchos tipos de armas? Porque era un juego MMORPG. Lo que ello conlleva a una subida de niveles, a una dificultad mayor mientras más avanza en el mapa, todo tipo de armas, desde explosivos, ametralladoras, rifles, pistolas, lo que se te ocurra, estaba en el juego. Y poco después el juego empezó a avanzar en su historia, a crecer como comunidad y demás, añadiendo interiores, barrincadas, nuevas zonas y demás. Para el 2012 ya había barrincadas, había muchísimos bosses, los bosses siendo los jefes de cada zona. Por ejemplo en una zona tenías un boss que era un enemigo gigante, pero por otro lado tenías una araña gigante que corría muchísimo. O simplemente zombies prendidos fuegos, a los que llamamos flaming zombies, que eran como los más normalitos para la gente que se iniciaba. Y dentro de los refugios había cuatro refugios, Nastasha, Dox, Precipink 13 y Forpastor. Forpastor siendo el de top tier, digámoslo así. Cada zona, como expliqué antes, eran enemigos más difíciles, corrían más, que daban más experiencia, que tenían más vida y que golpeaban mucho más. Eran enemigos más complicados para las zonas más complicadas, dejémoslo por ahí. Cada enemigo y cada zona tenía enemigos únicos, no se repetían a excepción de uno o dos con los de la zona anterior. A excepción de Precipink y Forpastor porque simplemente compartían región, por así decirlos. El mapa estaba dividido en zona verde, azul, amarilla, naranja, roja y hasta ahí no más. Roja siendo la más peligrosa, naranja siendo donde estaba Precipink y Forpastor, que era como un intermedio. Y poco después añadió la zona blanca, le decían, que era la más complicada. Detrás de todo este juego, a pesar de que fueran auge, había un sistema de membresía que a nadie le importaba mucho. O sea, era un sistema que te permitía avanzar mucho más rápido, lo que hacía que el juego fuera un pay to fast. Y además te permitía conseguir algunas armas, pero que eran armas que se podían conseguir jugando. Pero esto cambió con la incorporación de armas Corpse. Las armas Corpse fueron las primeras armas de edición limitada que añadieron al juego. Eran armas que estaban más fuertes que sus contrapartes normales y eran armas exclusivas de pago. Las armas costaban 2000 créditos, que la transición a dólares es de 60 dólares. Y además el juego tenía un arma que era completamente exclusiva para los que habían jugado la versión 2D, que era la GAU-19. Era un arma que disparaba muy pero muy rápido y además tenía un daño insostenible. Era un arma que rompía el juego. Pero ¿qué pasa? Para este entonces, como solo los que tenían la versión 2D y habían pagado una cantidad la podían tener, solo 5 o 6 personas tenían el arma, entonces no rompía el juego. Pero en 2014, tras una pérdida de jugadores posiblemente, el admin decide añadir este arma al mercado nuevamente, pero no solo la añade con un precio exorbitado de más de 300 dólares, sino que la añade en una versión con munición ilimitada. Lo que eso conlleva a que básicamente el juego se rompa, ya que cualquier persona con dinero podía acceder a este arma y básicamente dominar el juego. ¿Por qué digo esto? Porque además de los sistemas de PvE, de ir a por voces, de lootear y demás, el juego tenía un sistema de PvP que te permitía acceder a armas exclusivas, que eran las Dusk, siendo armas exclusivas para la gente que tenía los mejores scores en PvP, que tenía más scores matando zombies y cosas así, y que en ese entonces, al no haber clan, era algo individual, por así decirlo. Luego con el tiempo se añadieron los clanes, lo que hacía que si un clan tenía los mejores scores, todos los miembros de ese clan pudiesen acceder a las Dusk, pero bueno, en ese entonces simplemente era algo individual. La introducción de este nuevo arma, otra vez al mercado, la GAU-19 munición ilimitada, rompió por completo la comunidad de Ad Frontier, y a pesar de que todo el mundo estuviese enojado con esa decisión, el admin nunca volvió para atrás de esa decisión, e incluso a día de hoy hay un arma más fuerte, que vale más o menos lo mismo que valía la GAU en su momento, pero más potente, por así decirlo. Estamos hablando, por supuesto, de la Grey Cannon. O sea que, para que se hagan una idea, el admin, lejos de tomar una decisión para ayudar a la comunidad y tener en cuenta los comentarios que le hacían, no hizo ni puto caso y metió otro arma completamente igual, pero más fuerte. A pesar de que esto parezca aislado, el admin siguió metiendo zonas nuevas y metió un refugio nuevo, Secronon Bunker, que todo el mundo esperaba que sea el mejor refugio del mundo, con guardias protegiendo con armas automáticas y demás, y resultó que los guardias eran normalitos, pero introdujeron los búnkeres, lo cual era interesante para lutear, ya que, como no expliqué previamente, cada área tenía edificios, y como los edificios tenían interiores, cada edificio tenía su interior único, pero algunas áreas tenían edificios específicos, como hospitales, como búnkeres en este caso, y como algunos otros edificios normales. Para alguien que no haya jugado al juego, quizás sea difícil de entender cómo un arma que vale 550 dólares puede romper un juego, es por el hecho de que cualquier persona con dinero podía acceder, y la gente que era free to play no podía acceder a ese arma, y no podía estar al alcance, ni de la capacidad de grindeo, grindeo siendo farmear experiencia, ni de lutear ítems, ni de nada. Mucho menos en las arenas PvP o cosas por el estilo. Así que bien, para 2014 ya teníamos un área nueva, con un par de enemigos que se parecían a los anteriores, pero no tenían muchas mecánicas nuevas, los bosses a partir de aquí son un desastre, ya que cada enemigo fuerte, cada jefe, cada boss, era el mismo anterior, pero con una skin nueva. Anteriormente teníamos, por ejemplo, una araña gigante, y a la araña gigante se le añadía fuego, y era más poderosa, era una araña gigante prendida a fuego, y era como el doble de fuerte, daba mucha más experiencia y demás. Pero se empezaron a añadir enemigos que tenían una skin como quemada, si fueran enemigos negros, lo cual los hacía más fuerte por alguna razón. Y poco después, a día de hoy, hay enemigos que son literalmente los mismos, con la misma skin, pero ahora son verdes, por alguna razón también. No hay una explicación de parte del admin de no poner enemigos nuevos con nuevas características, sino simplemente se dedicó a reutilizar skins y a ponerlos como si fueran enemigos completamente nuevos. A partir del 2014, con la introducción de la GAU-19 y el nuevo refugio, se cronó un bunker, el juego quedó completamente destruido, y la economía del juego simplemente se basaba en poner dinero, ya que cada un par de meses, quizás un año, introducían nuevas armas más rotas que las anteriores, y otra vez, nuevamente, de pago, completamente de pago. No había forma de acceder a las armas utilizando dinero del juego, ya que la mayoría de las armas eran no transferibles, es decir, que no se podían vender en el mercado, y además, eran armas exclusivas de la credit shop, es decir, la tienda de dinero real del juego. Y a partir de aquí, el juego empieza a decaer, y el juego deja de tener los jugadores que tenía, y la gente ya no está tan interesada en él. Además de esto, la tienda de créditos permitía comprar la membresía que había dicho previamente, esta membresía te daba mejores loot, te daba muchas más experiencias, y te daba ventajas al hacer las misiones. De todas formas, el juego empieza a decaer, pero la gente lo sigue jugando, no muchos, pero algunos se quedan, por ejemplo, yo me quedé en ese momento, porque el juego me encantaba, y era uno de los pocos juegos que mi computadora podía correr. Tengan en cuenta que era un juego de navegador, y prácticamente cualquier PC lo podía correr. Más adelante, con el juego ya completamente roto, y que sin mucha gente lo juegue, el admin decide poner la noticia en Facebook, del Dead Frontier 2, un juego que prometía muchísimo, un juego que pensábamos que iba a ser un Dead Frontier 1, en visión isométrica, pero mejorado, sin pay to win y demás. Resulta ser que cuando salió el juego, era una especie de Resident Evil, el cual no tenía muchas mecánicas, no era muy divertido, y sí, hay que darle una cosa, no era pay to win, pero seguía siendo un poco de lo mismo, y además, la vista desde atrás del personaje, no tenía el estilo que era de Dead Frontier. Y esto es una crítica personal, no es que la haya hecho la comunidad, pero a mí el juego nunca me terminó de gustar. A día de hoy, sé que está muchísimo mejor, y que es mucho más jugable, pero de todas formas, no es lo que prometía ser, o lo que todos pensábamos que iba a ser. A todo esto, el admin decide volver a Dead Frontier 1, ya que el juego nuevo no daba frutos, el Dead Frontier 2 era completamente un desastre, y el Dead Frontier 1 estaba completamente abandonado. Con la vuelta del admin, se meten actualizaciones de calidad de vida para el juego, lo que hace que ahora tenga desafíos, que las misiones estén un poco mejor, y cosas por el estilo, que hacen que el juego esté un poquito más vivo, y que sea un poco más divertido. Y a modo de resumen, a día de hoy, el juego tiene la posibilidad de comprar la membresía, que antes no podíamos comprar, mediante dinero del juego. Cosa que en su momento, era algo impensable, y que era lo que básicamente rompía el juego. Igualmente, y la cantidad de horas que hay que farmear para poder sacar esta membresía, es bastante alta, por lo que hace que el juego, siga siendo pay to fast, pero al menos ahora no es tan pay to win, ya que podemos conseguir la mayoría de cosas, grindeando y farmeando mucho tiempo, que es lo que tienen los MMORPG, son mucho tiempo. Así que, eso por encima, eso era el juego, que alguna vez fue, Dead Frontier, era un juego que creció muchísimo, con la idea de un juego con una progresión decente, con voces nuevos, con el sistema y la ambientación post apocalíptica, que era muy de la época. Recordemos que para la época, The Walking Dead, era una de las mejores series que existía, entonces, estaba todo el mundo con la idea de los zombies, y era algo espectacular, poder jugar un juego de zombies, así que, el juego pegaba mucho para la época. Con el intento sucio del admin, de sacar un poco de dinero, la población del juego empezó a irse, y a día de hoy, el juego no es lo que era. Según el roadmap, se va a actualizar el juego, y va a introducirse a una zona, por esta, la cual va a tener un refugio nuevo, y además va a haber un cambio de motor gráfico, así que quizás, quizás, algún jugador nuevo, pueda entrar en este juego, pero, y respondiendo a la pregunta del principio, de que si sigue valiendo la pena, o vale la pena, Dead Frontier en 2023, la respuesta rápida es, sí, pero no. Si eres un jugador, que alguna vez lo jugó, es un muy muy buen momento, para jugarlo ahora mismo. Está en un buen momento, ya que tiene bufeos de experiencia, lo que hace que, básicamente, en 20 minutos, suba 10 niveles, si empezás de cero, obviamente, y sabes lo que hay que hacer. pero, a una persona que nunca jugó el juego, no se lo recomendaría, ya que es un juego, que demanda una cantidad de horas, exageradas. Por más que esté mejorado, por más que haya habido cambios de calidad, que permitan que, ganes más experiencia, o que tengas la membresía, de forma, jugable, digámoslo así, sigue siendo un juego, que falla en muchísimas cosas, y para alguien nuevo, no se lo recomendaría. Si alguna vez lo jugaste, o si lo pensás volver a jugar, es un muy buen momento, y te lo recomendaría. O incluso, esperar un poco, hasta que salga la nueva update, añada en los bosques, el nuevo Outbus, y vayas a explorar. Cualquiera de las dos, es viable. Así que, básicamente eso sería el video. Quería simplemente, hacer un recordatorio, de lo que era este juego, y un poco su auge, y su descenso, por así decirlo. Y si realmente, sigue valiendo la pena o no. Realmente es un juego, que a mí me marcó muchísimo, mi infancia, y que me parece, un juego muy divertido. Bueno, lo era en su momento, ahora no tanto. Pero que sigue teniendo, ese factor nostálgico. Y que es un juego, muy especial. Así que, quería al menos, dedicarle un ratito, y explicar, lo que alguna vez fue. Así que, sin más, muchas gracias por ver, cualquier comentario se agradece. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.